Largaron el clásico aniversario de Canal 7, resueltamente asume el comando por el árbitro de la pista, el número 1, con el comentaja sobre el 2, cierra la marcha, el número 3, último 100 metros final de carrera, hay lucha en la vanguardia, tomida por dentro, el 1BZ Flash y cruzaron el disco.